A pesar de la intervención policial se aferraban a su mercadería, no les importaba terminar en el suelo como esta mujer. Esto sucedió durante un operativo municipal contra la piratería en Huancayo. Algunos trabajadores de este centro comercial se mostraron indignados ya que tenían tiendas de juguetes y adornos navideños. Y según ellos, de igual manera se trató de incautar sus productos. Mi rubro es diferente al que realmente venta de CDs y no puedo creer que realmente me hayan permitido hasta cerrar porque hasta mis vitrinas lo han querido romper. Que realmente nos han empujado a mí, que yo no tengo nada que haberme golpeado hasta la cabeza. De verdad que sí, no me parece indignante de verdad el trabajo de la policía que realmente en vez de brindar, resguardar y proteger, al revés estamos de verdad en condiciones tan deplorables. Luego de este violento incidente, así quedaron algunos puestos de venta. Los comerciantes señalaron que la policía actuó de manera abusiva sin importarles incluso la presencia de mujeres embarazadas. Hay dos personas embarazadas, les han empujado y lo único que han hecho los señores es requintar la madre. Y yo creo que a la policía nacional si se quiere respetar, tienen que respetar ellos. Primero vinieron con ropa de calle y luego aquí quitándose el disco ya se ponieron el chaleco. Luego nos tiraron a patadas con su palo, todos nos agarraron y nos tiraron con las bancas. Los trabajadores de este centro comercial esperan que un hecho como este no vuelva a repetirse.